Por única vez se remata 80 lotes, precio a tan solo 4.500 soles, si, 4.500 soles, frente al Cerrito Ayabacas, a dos cuadras de la pista Pussy, margen derecho, el remate será solamente este sábado 28 de octubre, único día de 8 a 8 y 30 de la mañana, en la avenida Circunvalación con Girón Huancané, referencia frente al Colegio Jaé, donde los estaremos esperando con una movilidad para ir a ver los lotes, los lotes cuentan con escritura pública, plano de lotización, inscrito en registros públicos, autoavaluo del año, Lotes frente al parque y avenidas, escritura y entrega inmediata, separe su lote con tan solo 200 soles en el mismo terreno, celular 950488888